Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Bueno gente, este será un vídeo un poquito más corto, pero antes de nada, antes de continuar con el vídeo, aquí abajo en la descripción tendréis una mini entrevista que el otro día me hizo un canal que acaba de empezar y tal con el tema de las entrevistas a varios youtubers de temas de Apex Legends y tal, donde estuvimos hablando del juego, estuve hablando de quién era yo y si os interesa, aquí abajo en la descripción tendréis el canal. La verdad, la entrevista estuvo bastante bien, dura bastante, pero si estáis acostumbrados a los podcasts y tal de unos 20 o 30 minutos, la verdad, es que yo creo que la entrevista quedó bastante interesante y el chaval pues es bastante buena gente, así que lo dicho, aquí abajo en la descripción tendréis el canal de este youtuber. Y parece ser que va a subir muchísimas más entrevistas a varios youtubers de Apex, así que si os interesa su contenido y que parece que se va a pasar ya por fin como canal de Apex Legends, pues estaría genial que le diséis vuestro apoyo. Y ahora sí, continuamos con este vídeo y es que van a arreglar muchísimos errores que ahora mismo están siendo una lacra bastante fuerte en el juego. Sobre todo, uno en concreto, que creo que hará felices a mucha gente, sobre todo a los que me estáis spameando últimamente con este error y es que parece ser que el Invalid Token Error otra vez aparece tildado aquí en el Trello, en el Apex Tracker, que es el Trello oficial, un lugar donde los desarrolladores dicen qué bugs están ahora mismo y qué arreglos van a venir en el próximo parche, aparece aquí reflejado que vendrá en el próximo parche arreglado. ¿Cuándo será este próximo parche? Pues bien, no tenemos ni idea, lo dicho, puede ser dentro de una semana o puede ser este mismo martes. Lo bueno que otra vez ha aparecido este arreglo para este error, ya fue hace un mes o así donde apareció que iba a venir arreglado este error y al final pues no vino arreglado, pero parece ser que se van acercando las opciones de que este error por fin sea arreglado. Ya sé que a muchos de vosotros os ha salido, para quien no sepa de qué va, es que si te sale este error de Invalid Token Error, básicamente te tienes que tirar como 5 minutos en el lobby, esperar a entrar, si no puedes entrar encima te echa en mitad de la partida, es un caos este error. Pues bien, parece ser que en el próximo parche vendrá arreglado. Lo dicho, yo no confirmo ni desmiento nada, solamente os digo lo que aparece en el Apex Tracker, que es el trello oficial de Apex Legends o de los desarrolladores de Respawn. El segundo error que vendrá arreglado es un error que hay con Octane, que ya lo dije en el vídeo de otro día, no sé si lo dije o lo puse por aquí atrás o lo pondré ahora por aquí atrás, pero básicamente hace que cuando saltes, una de dos, o se quede pillado y no te haga el salto, o te quedes saltando si le das muchas veces repetido al botón de salto, que esto ha pasado bastante veces. Vamos, que si le das al botón de salto vas a seguir saltando y si te acercas a una plataforma de salto, esta plataforma va a fallar. Es un error que lleva desde la temporada 6, que aquí aparece reflejado, y que va a venir arreglado en el próximo parche. También van a arreglar dos problemas de Steam, uno donde tienes lag cuando entras directamente al lobby, y otro problema que va a ser arreglado es también de Steam, donde aparecen nombres demasiado largos que no tienen nada que ver con el nombre oficial tuyo. Por ejemplo, ¿no os ha pasado en alguna partida donde aparece U783312, un número larguísimo, con muchísimas letras, que ocupa casi toda la pantalla? Bien, pues eso se supone que son jugadores de Steam que están compartiendo los mismos servidores y tal. Y esto aparece muchísimo en las partidas, y es bastante molesto ver un nombre tal largo. Así que este error también va a ser arreglado en el próximo parche. Y como último error, es uno que me dijisteis hace dos días, y por eso los de Respawn tomaron la decisión de quitar la torreta de Rampart. Y es que si ponías la torreta de Rampart en un tridente, en uno de los nuevos coches que han puesto en esta temporada, pues el juego crasheaba. No se sabía muy bien por qué, pero ya parece aquí que viene arreglado en el próximo parche. Lo dicho, no sabemos cuándo será el próximo parche, estaba esperando a ver si por casualidad lo sacaban hoy, pero al parecer hoy no lo han sacado, que es normal porque es sábado y no es un día normal de que saquen un parche de Apex. Pero lo dicho, lo más probable es que este martes, como muy tarde, vengan arreglados todos estos problemas. Además, sabiendo que la próxima semana es el evento o las ofertas de Black Friday, pues muy probablemente el martes sí que veamos alguna pequeña mini actualización. Así que ya estaría, aquí tenéis el vídeo de hoy, es más cortito de lo habitual. Estoy todavía intentando hacer varios vídeos, pero para la semana que viene, porque con el tema de los exámenes, pues la verdad no he tenido demasiado tiempo. Así que, lo dicho, voy a intentar al principio de la semana que viene subir varios vídeos y, bueno, varias sorpresas más al canal porque quiero implementar muchas nuevas cosas. Ya sé que lo he dicho ya en el último mes o así, o hace ya dos meses que llevo diciendo que voy a cambiar contenido en el canal, pero ahora sí, va en serio, es que voy a cambiar bastantes cosas. Así que, ya estaría, decidme aquí abajo en los comentarios qué penséis sobre todo esto. Si lo de el Invalid Token Error, que os sale a muchos, pensáis que se va a arreglar ya por fin, o nos van a dejar con la gana, como la última vez que salió, que, bueno, que estaba el parche este y al final nada. Y qué pensáis sobre todos los demás errores y este próximo parche que va a venir. Así que, ya estaría, decidme abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto. Y si más me despido, ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.